¡Muy buenas mis visitos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Franco Piggy y en el día de hoy estamos haciendo un nuevo video para el canal. En el día de hoy como lo pueden ver estamos en un tutorial de cómo hacer un espejo en Mastercraft y además 100% funcionales. Así que sin nada más que decir, comencemos. Los materiales que vamos a necesitar son bloques de cuarzo, losa de madera de abeto, cristal, cabeza y piedra luminosa. Bueno, quedamos con la construcción. Vamos a poner unos cuantos bloques de cuarzo, vamos a poner cuatro, otro de alto, porque el cuarto es del techo. Vamos a hacer una mini habitación. Así que voy a hacer una mini pausa y ya regreso. Ok, chicos, ahora sí. Ahora lo que tengo que hacer es poner, aquí vamos a poner esto por acá. Ok, tres por ahí, tres por acá. Vamos a poner esto así. Bueno, creo que la madera no la vamos a necesitar. Ah, no, de hecho sí. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Un poquito de decoración la ponemos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir a esta parte. Le vamos a poner el suelo. Lo voy a hacer. Ok. Ahí ya le puse todo el piso. Lo que tenemos que hacer ahora es... Acá vamos a poner una cabeza. Vamos a poner una cabeza por acá, chicos. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner un poquito más de decoración. Ahora vamos a poner una decoración. Y en el mismo lugar donde está... Ok, chicos. Entonces... Ahora lo que tenemos que poner... Es unas maderas detrás de la cabeza. Ups. Perdón, ahí. Listo. Y ahora vamos a proceder de cómo funciona. Vamos a venir por acá. Eh, mire. Ahí estoy yo. Soy el mismo yo. El mismo. Saludos para... Esquielizo Sosa. Y para... Yo otra vez aquí de... Saludos para ustedes dos. Y... No olviden que pueden poner su saludo en el siguiente video. Pero bueno, mis píxitos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Activar la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nada. Hasta acá. Os lo digo. Chau. 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 Chau.